Unos inversores privados han presentado una oferta al Ayuntamiento para levantar un proyecto que supondría una inversión superior a los 10 millones de euros en la zona de preferencia del Estadio del Arcángel, que está aún sin construir. El Teniente de Alcalde de Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha informado esta mañana de que se trata de actuar en los 22.000 metros cuadrados que quedan brutos en el Estadio Municipal. El proyecto presentado conllevaría la construcción de un hotel de tres estrellas, un centro de exposiciones de tamaño mediano, la reutilización del Motomatic construido con fondos anticrisis y la creación de un centro de negocios. Bellido no ha querido dar a conocer el nombre de los inversores porque estos así se lo han pedido, pero sí ha avanzado que se trata de fondos cordobeses y españoles. El Ayuntamiento va a comenzar en octubre los trámites para iniciar un concurso público que lleve a la cesión de estos 22.000 metros cuadrados con el fin de que todo aquel que lo desee pueda registrar sus ofertas que la institución local analizará detalladamente. Creo que es una buena noticia, hemos estudiado esa pequeña memoria, ese pequeño avance de proyecto que se nos ha presentado por parte de los inversores privados y fruto de ese estudio y de ver que es un proyecto que creemos que es bueno para el Ayuntamiento y es bueno para la ciudad de Córdoba, como digo, lo que vamos a hacer es acordar el inicio en próximas juntas de gobierno del expediente para sacar a licitación pública para que se pueda presentar todo aquel que quiera un proyecto de estas características. Si nosotros asumimos que ese proyecto es bueno para la ciudad, nos gusta que se ubique en esa oficina y evidentemente una vez que tenemos ya inversores que están dispuestos a hacerlo y con esa seguridad detrás vamos a iniciar un procedimiento que evidentemente es público para todo aquel que quiera presentarse. El delegado de Hacienda en el consistorio cordobés ha calculado que el proceso de adjudicación tardará unos cuatro meses. La institución local fijará el canon que tendrá que pagar la empresa que gane el concurso. El grueso de la inversión se irá en la construcción.